Tiene que saber que mañana si no ha hecho un contrato con esas mujeres, que eso que tenga hecho un contrato Porque si está hablando de que van a hacer gira por fuera del país, es porque hay un contrato Ahorita no quiero que me estén diciendo Fiti, pometa el tema, háblame de esto y está hablando en el live Y que esto y aquello, no, para que esté claro, dame banda con eso Eso es así señores, bueno, bendiciones a toda la gente que está entrando en el live, ya estamos entrando en materia Yo quiero a todo el mundo de cago, el poquitra, quiero también a Ronnie, a todo el que pueda que entre para el live Porque esto va a poner bien picante Señores, ahora las mujeres, se podría decir que los, que, bueno, vamos a decir, señores Dame como lo voy a decir, porque ahorita después me quieren decriminar, decir Fiti, tú lo dijiste mal ¿Entiendes? Ahora ya no hay chapeadoras Ya no hay aviones de doble cabina Ya no hay Ahora lo que hay es ¿Cómo se dice? Unas cuantas malas Porque no quiero decir cosas que después digan que está picante Unas cuantas malas Que han sabido sacarle provecho a las redes sociales Y un tigre con una mente Media morbosa y inteligente a la vez También Que está haciendo de un baile De un simple baile de stripper Podríamos decir de un simple baile de stripper Haciendo estrago O escasionando estrago En una barbería Tengo entendido que se llama Santana Santana Barbecho De Santana Barbecho Y Ahí están hablando De unos cuantos establecimientos Que están abriendo En varios lugares Se está especulando Del baqueo Que tiene que haber ahí De donde sale Santana Barbecho Los Querinches O Unas cuantas malas Que aparecen en las redes Que son las que están Denominándose En En dicha Barbería Pero Una de las que más fuerza tiene Es la de la capital Ya hay varias sucursales Como cuatro sucursales Hay Incluso hay un en Puerto Plata Inteligentemente Un en Puerto Plata En Puerto Plata Perdón Y La gente ha estado Eh Bien Con Atenta A esa plataforma Porque ya es una plataforma Ya es una plataforma De distribución Y toda la cosa Eh Y también Eh Estamos escuchando En los medios Y de Algunas cuantas fuentes Oficiales De que también Están sacando Pasaporte Y sacando Buscando Visa A dichas mujeres De Santana Barbecho Incluso Entre unas cuantas Altita Fuerte Alta gama De allá afuera Han hablado Muchos De esas mujeres De esas mujeres De Santana Barbecho Para mí Yo no puedo decir Que son Que son Que son Que son Que son Que se yo Que Están en su modo Chapeo Porque ahora Por una actividad Por una actividad De dichas Mujeres Hay muchos videos En la plataforma De ellos En la barbería Donde ellos Hacen un Tipo De Baile A los Altita O Al pendejo Que tenga Dos o tres pesos Que quiera Hacerse Eh A darse a reconocer En las redes En el sentido De que A un Altita Reconocido Le 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 valería Un ejemplo Pero Y también A la Plataforma De la De la Vería Pero A un Juan de los Palotes Que no te Conozca Nadie Que tú Tengas Los cuartos Que tengas Y porque Saliste En la Plataforma De Santana Barbecho No creas Tú que Te va A ir Viral Porque Cualquiera Se puede Viral En cualquier Momento Hasta Yo Haciendo Este Contenido Se va A Viral Pero Si Hay Muchas Especulaciones Y Hay Hay Mucha Controversa Que A través De esa Plataforma De Santana Barbecho Que De Barbería Un Ejemplo Como Si Que Un Sitio De Stripper Porque Diríamos Que es El mismo Baile De Stripper Con Un precio Más Caro Se Podría Decir Porque Donde Ya Están Cobrando Con 5 Mujeres 80 70 Pesos En La Capital Supuestamente A mi No me Lo Entre La Capital Si En La Capital De Un 370 80 Mil Pesos Cuando Hacen A su Viaje Para Puerto Plata Esa Cosa Estamos Hablando De Que Se Está Oscilando Entre Los 100 Y Pico 100 Y Pico Mil Para Ver Un Baile De Stripper Que Tú Lo Estarás Viendo En Una Discoteca Porque Donde Quiera Lo Harían Un Baile De Stripper Este Es Un Baile De Triple Moderno Podría Decir Yo Una Idea Muy 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 Positiva Porque La Idea No Está Mala Y Estoy Atacando Porque Me Si Lo Contrario Ahorita Dicen Fiti Jaca Preso Por Esa Palabra No 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 Estamos Claro De Eso Porque Tú Sabemos Que Nadie Que Tú Que Tenga Tu Efectivo Que Tú Venga De Estados Unidos Con Par De Miles De Dólares O Par De Pesito Llega A Esa Barbería Coge Usted Que Te Prepara Por Lo Un Bollo Un Bollo De De A 100 Y De 5 Y De 5 Dólares Y Que No Te Afecta Nada Tus Vacaciones Tú Te Vas A Recortar Vas A Tirar Un Par De Moñas Un Par De 2000 Y Así Sivamente Pero Tú Sabes Que Todo Tiene Su Pro Y Contra Tú Sabes Que Nadie Que Nadie De Tira 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 Pero Las Mujeres Pueden Coger Tanto Las Mujeres Pueden Coger Tanto Y Yo Me Devuelven Para Tira Tanto Para Que Vayan A Hacer Su Show Tú Sabes Porque Es Muchos Los Dólares Que Tiran Ahí ¿Entiendes? Entonces Ya No Es La Barbería De Lo Que Se Habla Santana Tiene Que Saber Que Mañana Si No Ha Hecho Un Contrato Con Es Que Ha Hecho Un País Es Porque Hay Un Contrato Amarrado Y Todo Lo 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 Físico Pero Hay Una Cuantas Mujeres Una Cuanta De Esas Mujeres Fuerte Estuve Escuchando Que Cardi V Estuve Escuchando También De 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 Esta Muchacha Son Tantas Son Una Cuantas Que Santana Valver Show Y Ha Estado Hablando De De Esos Bailes Incluso Se Habla De Se Habla De Una De Una Supuesta Visa Al Equipo Completo Al Equipo Al Equipo Completo De Santana Valver Show A Todas Las Mujeres Todas Las Mujeres Para Que Vayan Para Estados Unidos Saco De Mujeres Que Están Esperando Además Yo Creo Que A Mujeres Santana Valver Show De Mujeres Al 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 no se habla de la barbería se habla de las mujeres de Santana Barbechó yo creo que Santana no ha vuelto a pelar a una gente más, yo creo pero si hay personas que están preocupadas y están diciendo que ahí tiene que haber una lavadora de dinero ahí porque ya hay varias sucursales de Santana Barbechó que a mí me gustaría como que Santana escuchara esto y como que dijera es difícil que venga aquí a la cabina Santana Barbechó porque ya ha ido a ver a cabina más fuerte que nosotros y yo sé que es difícil que pase por aquí pero si hay gente que están especulando, atención Santana de que hay una lavadora dentro de esa plataforma porque es verdad que tú puedas tener un ejemplo una sucursal pero tener varias sucursales ya en distintos pueblos ahí tiene que haber un peje grande que esté invirtiendo los chelitos hay gente que también están diciendo que se están de cuenta por ejemplo que los altistas ya no están desplazándose ya por ejemplo lo que iban a hacer quizás en Santana Barbechó ya lo hicieron ya se no están desplazándose en Santana Barbechó o sea están bajando el juicio y la cosa pero mañana no seguirán yendo a altistas o sea a Santana eso le va a hacer daño a través de un tiempo porque no van a ir los altistas a la barbería entonces lo que se quieran es recortar no van a recortarse por miedo a que un corte sea muy caro y quizás dirá Santana o dirán muchas personas no pero no le interesa nada eso porque el tipo está bien pero si no va cliente luego la van a hacer se tiene que caer porque al final al cabo eso de los shows de las mujeres también eso va a caer claro está porque no todo el mundo va a estar aguantando un ejemplo va a estar en esa chelcha llega el momento que se apagó y ya comienza la canción se acabó eso así eso es así pero en realidad en realidad ese proyecto está prendido muy 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 viral muy viral cuando están cobrando sacos de dinero la cantidad que están cobrando por un show y es como te dije ese stripper grado A diría yo el mismo stripper que tú vas a ver en una biblioteca es lo mismo todas esas maquitas hay que ver y depurar de dónde vienen la mayoría pero el stripper son sacos de stripper por ejemplo que tienen cuerpo hecho la mayoría ahora de los stripper y tú coges cinco o seis strippers y haces lo mismo o sea no diría que lo vaya a hacer en el mismo en la misma potenta que lo está haciendo santana barbechó porque una cosa es tu cremita o sea el que inventó esa vuelta fue él y a que se le ha dado bien ha sido a él ahora sí 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 fue como dije no se van a seguir recortando personas perdón y también y también no van a estar las cosas de los bailes todo el tiempo y luego luego a mente o después más adelante santana no va a tener mujeres que le bailen porque esas mujeres se van a despagilar cada quien porque ahorita un ejemplo aparece fulanito nada más hay que ver los contratos porque si hay contrato perdurará un tiempo si no hay contrato con las mujeres atención santana si no hay un contrato con las mujeres tú tienes que saber que esas mujeres esos tigre ahorita que tienen su efectivo van a decir no yo quiero que usted esté conmigo porque yo no la quiero usted en ese coro pero la conocí en el coro de la maldad y la conocí en el coro ahí donde estaba en ese coro malo esté dando chapa bailando haciendo esto y también quién sabe qué más para después no decir pero sí lógico está de que esas mujeres pues se van a ir cada quien por su lado ¿me entiende? hay que aprovechar que aproveche el momento un ejemplo santana que aproveche el momento y que esté pendiente de que no se encuentre en un bobo porque ya están especulando de que hay una lavadora ahí adentro que hay par de peces fuertes adentro que quién es que quién es santana barbechó yo no puedo decir quién es santana barbechó porque yo no lo conozco solamente lo he visto por las redes no puedo decir nada malo de él me gusta el proyecto de él me gusta el proyecto de él esperen pronto par de cositas más o menos así morbosas pero sí está bien el proyecto y hay que aplaudírselo está bueno el proyecto y pedirle a Dios que le den la visa a todas esas mujeres pero sí 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 hay muchas personas que me llaman me han dicho háblate un poquito de eso de santana barbechó que de dónde que salió santana barbechó tú estas mujeres que ahora hay ahora hay un modo chapeo o un modo cuerinchi diríamos así para sacar los cuartos a los viejos ya tú sabes ochenta mil pesos un baile con cinco mujeres y tú vas a gastar lo mismo en un stripper con la misma vuelta y lo que tienes que hacer es soltar los cinco stripper en la pista de la discoteca y ya eso es todo eso es todo mañana dicen 50 tú eres malo eso es todo tú coges cinco mujeres alta gama que bailen como debe de ser la ventaja es que esas carajitas saben bailar entonces los stripper hay unos cuantos tripper que están mal porque hay unos cuantos tripper que tienen cuerpo hecho pero no saben bailar esa es la única diferencia de los stripper modernos de Santana Barbecho a los stripper de la discoteca que van a trabajar que no saben bailar sabe porque tienen cuerpo y vaina y ya con eso tienen pero los las bailarinas de Santana Barbecho saben mover la chapa saben mover ese culo y toda la vaina como debe de ser y un solo juguidero bueno deja tu comentario en la calle comentario si está bien que le den la visa a las bailarinas de Santana Barbecho WIPP y también las bailarinas